El Samsung Galaxy S24 FE es un teléfono que ha salido recientemente, y se supone que es el gama alta calidad precio de Samsung, y es algo así como la versión económica de los Galaxy S24. Sin embargo, en este video lo estaremos comparando contra nada más y nada menos que el Galaxy S24 Plus, gama alta de Samsung el cual ha estado bajando de precio. Y en este video vamos a estar averiguando cuál de estos dos equipos sería una mejor opción. Que bueno, para empezar este Galaxy S24 Plus actualmente se puede encontrar más o menos desde los 570 dólares reacondicionado, mientras que completamente nuevo típicamente se encuentra más o menos entre los 700 y los 900. Así que este es un teléfono que claramente ha bajado de precio, y es que para que te hagas una idea, este teléfono cuando recién salió costaba 1000 dólares, y en el apartado del diseño este es un teléfono supremamente premium. Y en términos de dimensiones este es un teléfono grande con un peso de tan solo 197 gramos, y claramente en este teléfono tenemos certificación IPS 28, y en la parte frontal tenemos muy pocos marcos. Ya por otro lado el Galaxy S24 FE ha salido por un precio de 650 dólares, y por ahora este teléfono únicamente se puede encontrar completamente nuevo. Y en el apartado del diseño este es básicamente una combinación entre el Galaxy S24 Plus y el Galaxy A55, ya que si este diseño claramente es muy similar al del Galaxy S24 Plus, sin embargo, el cristal que tiene en la parte trasera es brillante en lugar de mate, lo cual hace que los acabados sean un poco distintos. Y lo otro es que en la parte frontal tenemos más marco, principalmente en la parte inferior, por lo demás es un diseño que también es bastante premium, tiene certificación IPS 28 y carga alámbrica, y en términos de dimensiones es un teléfono grande con un peso de 213 gramos. Pero en lo que es este apartado del diseño, claramente el ganador es el Galaxy S24 Plus, aunque que sepas que son muy similares, pero el Plus es un teléfono que es más ligero y que además tiene meros marcos alrededor de la pantalla. Y por cierto, ya en lo que es el apartado de la pantalla en el Galaxy S24 Plus tenemos un panel de 6,7 pulgadas, resolución 2K de tipo Dynamic LTPO AMOLED 2X con 120 Hz, HDR10 Plus y con un nivel de brillo máximo de pico de 2600 nits. Teniendo este teléfono, por supuesto, una calidad de pantalla que realmente es demasiado top, se ve perfectamente e incluso tiene un muy buen nivel de brillo, aunque en este no tenemos esa tecnología antirreflejos que sí tenemos en el Ultra. Aún así, esta es una pantalla que también está bastante top. Mientras que en el S24 FE tenemos también un panel de 6,7 pulgadas, a resolución Full HD Plus de tipo Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz, HDR10 Plus y con un nivel de brillo máximo de pico de 1900 nits. Por lo tanto, en este claramente también tenemos una muy buena calidad de pantalla, aunque en este aspecto claramente es mejor el Plus, principalmente porque tiene una mejor resolución y también un mejor nivel de brillo. Y en lo que es el apartado de la potencia, este S24 Plus tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3, aunque también existe una versión que tiene el Exynos 2400. Y en ambos casos tenemos 12 GB de memoria RAM. Y qué te puedo decir, la versión Exynos es un poco menos potente que la versión Snapdragon, sin embargo aún así es bastante top. Por lo tanto, sea cual sea la versión que elijas, vas a tener un muy buen nivel de rendimiento. Y este Galaxy S24 Plus claramente es de los teléfonos más potentes que existen, mientras que en el S24 FE tenemos el procesador Exynos 2400E, en este caso acompañado de 8 GB de memoria RAM. Y ahora este es un procesador que sí, es una versión ligeramente recortada del Exynos 2400, pero aún así este teléfono es toda una bestia, da más o menos 1.600.000 puntos de las pagas de rendimiento en AnTuTu, y es incluso más potente que teléfonos que tiene el Snapdragon 8 Generación 2. Pero aún así que sepas que el S24 Plus es un poquito más potente. Y en lo que son las cámaras, este S24 Plus tiene un sensor principal de 50 megapíxeles Copcal 1.8, acompañado de un telefoto de 10 megapíxeles Copcal 2.4 y 3 aumentos de zoom, y un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles Copcal 2.2 y claramente tenemos grabación de video hasta 8K. Estas son cámaras que si bien no están al nivel del Ultra 1, sí son bastante top, y son cámaras que claramente están al nivel de la gama alta, y destacan bastante tanto fotografía como en grabación de video. Mientras que en el S24 FE también tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles Copcal 1.8, acompañado de un telefoto de 8 megapíxeles Copcal 2.4 y un Ultra Wide de 12 megapíxeles Copcal 2.2, y en este también tenemos grabación de video hasta 8K. En este apartado las cámaras están casi iguales, y verdaderamente no hay una diferencia grande entre estos dos equipos en el apartado de las cámaras. Es cierto que el S24 Plus tiene un telefoto que es ligerísimamente mejor, pero aún así en este apartado están prácticamente empatados. Y en lo que es el apartado de la batería, este S24 Plus tiene una batería de 4900 mAh con 45W, y también tenemos 15W de carga y alámbrica. Mientras que en el S24 FE tenemos una batería de 4700 mAh con una carga de 25W. Es por eso que en este apartado de la batería claramente gana el S24 Plus, el cual es mejor tanto en duración como en carga rápida. Y en lo que es el software, en ambos casos tenemos Android 14 con 7 años de actualizaciones. Pero bueno, de una forma general cual comprar Samsung Galaxy S24 Plus o Galaxy S24 FE, pues claramente el mejor teléfono entre estos dos es el Samsung Galaxy S24 Plus. Y es cierto que no es que haya demasiada diferencia, sin embargo, de una forma general sí es un mejor teléfono, y teniendo en cuenta que el reacondicionado se puede encontrar incluso más barato, me parece que es una mejor compra. Por lo tanto, si tú encuentras a estos dos equipos por un precio similar, yo sinceramente me iría sí o sí definitivamente por el Galaxy S24 Plus, y sinceramente comprar este S24 Plus reacondicionado es una opción genial. Pero, por otro lado, si tú llegas a encontrar un Galaxy S24 FE por un precio considerablemente inferior al del Galaxy S24 Plus, pues en ese caso este también sería una muy buena alternativa, ya que a fin de cuentas es muy similar en casi todo. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden dejar su like y dejar sus primeros comentarios, y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.